Paola, buenas noches. Por acá tengo Pamela Mandiola, buenas noches. Michelle Pérez, buenas noches. Por acá tengo el iPhone de Stephanie, buenas noches. Carla, buenas noches. Karina, buenas noches. Sí, Karina. Edgardo, buenas noches. Por acá tengo Paulina Rodríguez, buenas noches. Luis Machuca, buenas noches. Leslie Monizaga, buenas noches. Por acá tengo María Teresa, buenas noches. Paula Ríos, buenas noches, Paula. Paola me dice, buenas noches, hoy conduje, profe, en el campo. Qué bien, espacio abierto. Bien, está bien, Paola. Claudia Contreras, buenas noches. Silvio, buenas noches. Buenas noches a todas las personas que ya se van conectando este día lunes para poder iniciar una o estas dos semanas más de ciclo de estudio para poder estudiar el libro del conductor. Muy bien. Vamos a ver cómo es el ciclo de estudio, cómo se compone, qué vamos a hacer y empezamos todo de nuevo. Hay muchos de ustedes que se están repitiendo el ciclo, ya. Hay muchos de ustedes que se están repitiendo el ciclo de estudio, que está bien, súper bien. Hay personas que están por primera vez. Así que vamos a explicar todo desde el principio. Muy bien. Así que explicamos todo desde el principio para que nos podamos conectar un poco desde el inicio del libro del conductor. Muy bien. Edith Figueroa, buenas noches, que estén bien. Hoy no me he podido conectar mucho ya que tengo enfermita al bebé. Tranquila, Edith. Recuerda que todas las clases quedan grabadas, así que la puedes revisar en algún momento que tengas tiempo, en algún momento que puedas estar tranquilita para poder estudiar. Diego, buenas noches. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Profe, buenas noches. No sale su nombre. Pero bien. Ok. Vamos a ver entonces, Denise Rojas. Buenas noches, Denise. ¿Cómo es el ciclo de estudio? Perfecto. Vamos a ver. Muy bien. Durante dos semanas, nosotros vamos a estudiar todos los días un capítulo del libro del conductor. Muy bien. Para poder estudiar el capítulo completo. Muy bien. Por acá tengo. Buenas noches, Yonam. Buenas noches. Entonces, vamos a estudiar todos los días un capítulo del libro del conductor. Hoy día vamos a iniciar con la sesión número uno, con el problema de los siniestros de tránsito. Si se fijan al costado, dice definiciones básicas. ¿Por qué no abordamos ese tema como una clase? Porque como dice su nombre, son solamente definiciones. Por lo tanto, se los dejamos a ustedes como tarea. En algún momento, lean el capítulo de definiciones básicas. Por supuesto, ahí van a encontrar todo el lenguaje del tránsito. Todo lo que nosotros vamos a hablar durante cada clase. Por supuesto, vamos a hablar con palabras técnicas muchas veces. Y por supuesto, tenemos que saber lo que significan. Ahí, en definiciones básicas, hay que hacer una repasada, como se dice, para poder conocer, por supuesto, el lenguaje del tránsito. Muy bien. Entonces, nosotros hoy día vamos a iniciar con el problema de los siniestros de tránsito. También quiero contarles que nosotros acá el sistema que ocupamos para estudiar el libro del conductor es a las 11 de la mañana y a las 9 de la noche. Usted se puede conectar a las 11 de la mañana. En estos momentos está trabajando el profesor Anthony, que es uno de nuestros instructores de nuestra escuela de conductores. Él está haciendo las clases de las 11 de la mañana. Y a las 21 horas encontramos el mismo tema. Vamos trabajando el mismo tema. Hay personas que se conectan a las 11 y a las 21 horas. No hay ningún problema. En este caso, cada uno se conecta en el horario que más le acumula. Esa es la idea. También quiero explicarles que existe un método de estudio. ¿Por qué tenemos un método? Porque todos los seres humanos tenemos que aprender de alguna forma. Fíjense que no todas las personas aprendemos igual. Hay personas que aprenden escuchando. Otras personas son más visuales. Otras personas aprenden ejecutando. Todo depende de cada persona. ¿Ya? Entonces, en este caso, nosotros siempre recomendamos lo siguiente. Hagan muchos test. Muchos, muchos test. ¿Cuántos test? Ojalá más de 100. ¿Ya? ¿Por qué tantos? Recuerden que en la plataforma municipal hay más de 1.800 preguntas. Por lo tanto, mientras más test realicen, mejor preparados van a estar. Lean el libro. Nosotros muchas veces en las clases vamos viendo capítulos completos. Cuando son capítulos que sabemos que son relativamente cortos o medianamente cortos. Pero hay otros capítulos que son súper largos. ¿Ya? Entonces, no alcanzamos a verlos o repasarlos por completo. A veces nos tenemos que saltar algunas partes para poder centrarnos en lo más importante. Por lo tanto, es sumamente importante que usted también repase el libro del conductor. Yo siempre recomiendo, traten de leer un capítulo al día. Ojalá lean el mismo capítulo del cual van a participar en la clase. Por ejemplo, mañana nos tocan los principios de la conducción. En este caso, si usted mañana durante el día puede leer el capítulo del libro y en la noche se conecta a clases, créanme que el estudio va a ser sumamente efectivo. ¿Ya? Y por último, participen de las clases, ya que es aquí donde aclaramos muchas cosas que a veces no se entienden en la lectura. ¿Muy bien? Así que ese es el método que nosotros siempre les sugerimos a todas las personas. ¿Muy bien? Buenas noches a las personas que van llegando. Rico, buenas noches. Karina, perdón el atraso. No se preocupe, vamos empezando. Clara Pinto, buenas noches. Víctor Moyano, buenas noches. Magali, buenas noches. Juan Patricio, buenas noches. Del temario de normas de circulación. Es súper largo, sí. Fíjate que hay tres capítulos que son súper largos. Yo solo voy a mencionar cuáles son. Paz Bustos, buenas noches. Paola, cien test en todo el curso. Sería lo ideal, claramente. Mario Orifuentes, buenas noches a todos. Militza, buenas noches. Muy bien. Entonces, como dice Diego, acá los capítulos más largos del libro del conductor son, primeramente, el que vamos a ver mañana, que son los principios de la conducción. El que también es bastante largo, que es el individuo en el tránsito, que es la sesión número cuatro. Y el que también es bastante extenso, es el de normas de circulación. Esos son los tres capítulos que tienen muchísima información y son los capítulos de los cuales tenemos que hacer muchos, muchos, muchos test. ¿Ok? Así que, vamos a comenzar entonces. Buenas noches, Anabel Díaz. Casa, Cleber, buenas noches. Me acuerdo que eres tú. Vamos a ver. Antes de comenzar la lectura o el estudio, vamos a recordar cómo es el examen teórico. El examen teórico para conducir, primero, cuando uno se presenta en el municipio para poder rendir su examen teórico, tiene que presentar la siguiente documentación. Primero, su carnet de identidad tiene que estar vigente. Certificado de residencia de la comuna, donde usted va a rendir el examen. Certificado de estudios igual o superior a octavo básico. En el caso de las personas que son extranjeros o extranjeras, también le sirve el certificado para fines laborales. Ese también le sirve. O, en otro caso, si usted tiene su certificado de estudios de su país, ese certificado tiene que estar validado por el Ministerio de Educación. No sirve que solamente esté apostillado, sino que también tiene que estar validado por el Ministerio de Educación. En el caso, bueno, usted tiene que ser mayor de 18 años, pero en el caso que usted tenga 17 años, también se debe presentar anexo la autorización de los padres, que es un documento que se saca en una notaría, y un certificado de la escuela de conductores. Muy bien, eso es lo que deben tener. ¿Cómo es el examen teórico? Fíjese que el examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar. Aquí dice 800, pero no son 800, son 1.800 o más que existen en la plataforma. Hay tres preguntas que son de doble puntaje, por lo tanto, el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Si usted saca 32, ya reprueba el examen. Va a tener un tiempo para contestar de 45 minutos. ¿Cuáles son las tres preguntas de doble puntaje? Son las que corresponden a alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Para aprobar el examen, como ya dijimos, usted debe tener como mínimo 33 puntos. Si usted reprueba la primera vez su examen, va a tener un plazo de 25 días hábiles para presentarse a repetir el examen. ¿Muy bien? Si usted, esa segunda vez, vuelve a reprobar el examen, el municipio a usted lo va, entre comillas, a castigar por un plazo más extenso, por lo cual le pueden dar entre uno a tres meses para presentarse de nuevo, esa tercera vez. Pero cuando usted ya se presenta la tercera vez, tiene que volver a hacer todo de nuevo. Tiene que volver a pagar la licencia, tiene que volver a llevar la documentación, volver a pedir la hora en el municipio. ¿Muy bien? En este caso, eso es lo que debería pasar. Entonces, si usted imagina si la tercera vez vuelve a fallar la tercera vez, va a tener una cuarta vez que va a ser, entre comillas, gratuita, ya que va a ser su cuarta oportunidad y, por supuesto, ojalá apruebe esa cuarta vez. En el caso que no apruebe la cuarta vez, se empieza todo de nuevo para una quinta vez, pero aquí el municipio te castiga por más tiempo, te castiga por lo menos como mínimo seis meses para poder volver a rendir el examen. ¿Muy bien? Así funciona esto. Entonces, por acá. Buenas noches. ¿Cuánto es el costo de la catering? Me imagino de la licencia que me quería escribir. ¿Vos te voy a hablar del costo de la licencia? El costo de la licencia de conducir depende de cada municipio. La verdad es que yo pensaba que eran todos los valores iguales y la verdad es que no lo son. ¿Ya? Cada municipio pone su propio valor. Por ejemplo, en la municipalidad que nosotros trabajamos, que es la municipalidad de Padre Octavio, tiene un costo de 42 mil pesos. Hay otros municipios que tienen un costo menor, como también hay otros municipios que llegan hasta los 60 mil pesos. ¿Ok? Todo depende de cada municipio. ¿Y cómo lo puedo saber? Tiene que preguntar, por supuesto, en la dirección de tránsito de su comuna, cuál es el valor de la licencia. ¿Muy bien? Es lo que siempre recomendamos. Buenas noches, Jem. Perfecto. Espero que haya quedado claro el tema de la licencia y el examen. Bastián, profe, hoy di el examen teórico y aprobé. Muchas gracias por sus clases. Me ayudaron mucho a sacar adelante la prueba escrita. Que esté muy bien. Gracias, Bastián. Te mando un tremendo abrazo. Por supuesto, muchas felicitaciones de parte mía, de parte de todo el equipo de PracticaTES y mucho éxito en el proceso que viene ahora. Así que te vaya súper, súper bien, Bastián. Mira, Diego Pavés dice, en Peñaflor cuesta 50.000 pesos aproximadamente. Qué bueno. Ahí, si alguien sabe los valores de las diferentes comunas, sería bueno que lo escribieran para por si alguien, por supuesto, tiene las dudas. Edith Figueroa dice, en Gordea sale 43.400. Cerrillos, 45.500. Mira, Antofagasta, 60.000 pesos. Fíjese que es increíble la variación que tienen los valores de la licencia. ¿Ya? Pero la cisterna salió 50.000, 787. En el Quisco, 46.000 pesos. Si alguien sabe de San Bernardo, por favor, dice Marco, si alguien sabe el valor de la licencia de San Bernardo, sería bueno que lo pudiera escribir. Estela, buenas noches. Vamos a comenzar entonces. Perfecto. Fíjese que el capítulo de hoy es un capítulo breve. Es un capítulo, no es tan largo el capítulo de hoy día, pero sí es un capítulo que tiene hartos números. Es un capítulo bien numérico. Y hay ciertos números que tenemos que memorizar, porque van a aparecer textuales en el examen, así que yo les voy a ir mencionando cuáles son aquellos. Muy bien. Bueno, nosotros vamos a estudiar todos los días desde nuestra plataforma oficial, que es practicates.cl. Desde aquí nos vamos a ir a la sección de temarios. Y aquí nos vamos donde dice temario B. Y aquí aparecen todos los capítulos del libro del conductor que vamos a estudiar todos los días. Les recuerdo que el que dice definiciones básicas no lo abordamos como una clase, ya que son solamente definiciones. Por lo tanto, eso es muy importante que usted lo pueda leer en un momento de estudio personal. Nosotros comenzamos nuestras clases desde el capítulo de los siniestros de tránsito. Y ponemos leer temario. Y aquí está el tema que yo voy leyendo y voy a explicar. Núñua dice, Denise, 45.000. Diego, profe y en el examen práctico también son dos intentos. Sí, Diego. Es igual que el teórico. Igual que el psicotécnico. ¿Ya? Cleber, profesora, si desapruebas en la prueba oral, después de cuántos días te vuelven a tomar otra prueba, tienes 25 días hábiles. Puedes ir dentro de esos 25 días, Cleber. ¿Ya? 25 días hábiles. Vamos a ver. Siniestros de tránsito. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad? Vamos a hablar sobre los siniestros de tránsito desde su costo humano y material hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y provocan. Vamos a ver estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años, junto con las probabilidades de fallecimiento. ¿Qué nos dice la visión global y datos locales? Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Y al respecto podemos puntualizar lo siguiente. Los jóvenes de 15 a 29 años son la población de mayor mortalidad. Y cuando hablamos de la población, estamos hablando de una población en general. No estamos hablando solamente de los conductores. Estamos hablando de todas las personas que involucran el tránsito. Por ejemplo, los conductores, los peatones, los ciclistas, los motociclistas, etc. ¿Muy bien? Entonces, todas las personas entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. El impacto económico alcanza el 2% del PIB, según la OMS. Cuando hablamos del PIB, estamos hablando del Producto Interno Bruto de un país. Es el costo de un país. Según la OMS, estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud. ¿Muy bien? Entonces, el 2% del PIB. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco, nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que usted no conduce solo o sola. Usted conduce con mucha gente a su alrededor. Por lo tanto, lo que usted decida, sí afecta a los demás. Por lo tanto, una persona que conduce en estado de ebriedad y provoca un siniestro donde salen muertas o heridas personas que no tienen nada que ver en la situación, es sumamente injusto. ¿Ok? Por lo tanto, esa persona, ese conductor que toma esa decisión, tiene que saber que al conducir, si va a provocar un siniestro, va a afectar a muchas personas a su alrededor, no solamente al mismo. El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. ¿Cuáles son los costos de los siniestros de tránsito? Los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. Por ejemplo, costos de salud. Cuando hablamos de costos de salud, estamos hablando de tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y rehabilitación. Una persona, que en este caso sale dañada físicamente por un siniestro de tránsito, efectivamente tiene que usar todos estos servicios. A eso se refiere. Los costos humanos. Sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Les recuerdo que existen algunas personas también que en este caso, cuando sufren un siniestro, no solamente se ven heridos físicamente, sino que hay un daño emocional. Ya hay un daño emocional. Hay personas que quedan con mucho miedo, con mucho temor, con mucha frustración, con muchas sensaciones, muchas sensaciones, que en este caso, por supuesto, hay que tratar también con un especialista en salud mental. Y cuando hablamos de la pérdida laboral durante la rehabilitación, les recuerdo que hay personas que son sus propios empleadores, ya que trabajan para sí mismos. Por lo tanto, el no trabajar, muchas veces claramente que va a traer muchos efectos a él mismo y también a su entorno. ¿Cuáles son los costos materiales? Cuando hablamos de costos materiales, estamos hablando de daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. ¿Qué quiere decir esto? Los costos materiales, claramente, cuando se sufre un siniestro, se dañan los vehículos, se dañan, no sé, casas, rejas, postes, etcétera. Y alguien se tiene que hacer cargo de estos costos. Y los costos administrativos, que tiene que ver con todo lo que es legal, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Existe un responsable, en este caso. Existe un responsable que genera este siniestro y que, de alguna forma, va a tener que, por supuesto, hacer muchos trámites legales posteriormente. Muy bien. A eso se refieren los cuatro costos de los siniestros de tránsito, que son costos de salud, costos humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor nos dice que todos los siniestros, en este caso, son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles. Se pueden evitar. Pues se tiene claridad del por qué, cuándo y cómo ocurre. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales es porque aumentan cuando llueve. Cuando llueve, lo primero que tenemos que hacer los conductores es bajar la velocidad. Siempre. Bajar la velocidad. En los siniestros nocturnos mueren más personas. ¿Por qué? Porque existen dos factores importantes. Con los siniestros nocturnos. Primero, el exceso de velocidad. Segundo, el consumo de alcohol. Y quienes manejan ebrios provocan más siniestros claramente, ¿verdad? El conocimiento de todos estos factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. ¿Cuál es el registro de los siniestros en Chile? Atención con estos números que estos números aparecen textual en el examen. 86.000 siniestros se producen al año. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves. 550 atropellados al año. 4 a 5 mueren diariamente. Las probabilidades de sobrevivir a un siniestro o en este caso a un atropello son las siguientes. Vamos a ver. Si un vehículo viaja a 30 kilómetros por hora y atropella a una persona esa persona solamente tiene el 90% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Un vehículo que viaja a 50 kilómetros por hora y atropella a una persona esta persona solamente tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a este atropello. Y por último si una persona perdón si un vehículo viaja a 60 kilómetros por hora y atropella a una persona esta persona solamente tiene el 10% de probabilidades de sobrevivir a un atropello. Por lo tanto si un vehículo va a 65, 70, 80 kilómetros por hora las probabilidades de sobrevivir a un atropello son casi nulas. ¿Tú bien? Zonas, horarios y peligrosidad. Fíjese que aquí tenemos dos gráficos. Tenemos un gráfico que nos habla primeramente de que dice arriba fallecidos y al costado derecho dice siniestros. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver. La mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo la mayoría de los fallecidos se registran en zonas no urbanas especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. En este caso fíjese cuando hablamos de fallecidos hablamos con un 60% en zona no urbana principalmente en carreteras y autopistas. Muy bien. Carreteras y autopistas. En este caso ¿por qué? ¿Por qué hay más fallecidos aquí? Principalmente por el efecto de la velocidad. El factor velocidad es sumamente importante ya que carreteras de autopistas podemos circular a mayor velocidad. Por lo tanto por eso existen mayor cantidad de fallecidos en los siniestros de tránsito. En cambio cuando hablamos de siniestros hablamos de un 85% en zona urbana. Cuando hablamos de zona urbana estamos hablando de la ciudad. Recuerden que en zona urbana nosotros no podemos conducir a más de 50 kilómetros por hora y es una zona también donde existen mucha señalización ética semáforos demarcaciones etcétera. Por lo tanto al circular a menor velocidad y circular con todos esos elementos de precaución efectivamente pueden haber colisiones múltiples choques por alcance etcétera pero que no provocan el fallecimiento de las personas pero sí se contabilizan como cimientos ¿ok? Quizás una persona pueda tener lesiones menores pero generalmente hay menos fallecimientos ¿muy bien? Entonces la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85% la mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60% la mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas 40.000 en promedio al año la mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas vuelve a aparecer el factor velocidad la mayor cantidad de siniestros se registran en cruces e intersecciones muchas veces las personas también circulan a una mayor velocidad y por supuesto hacen maniobras un poco imprudentes ¿verdad? La mayor cantidad de siniestros se registran en los feriados largos y los fines de semana generalmente hay mayor consumo de alcohol y mayor factor velocidad nuevamente y la mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada en horarios de menor flujo vehicular justamente por los factores que hablamos anteriormente ¿muy bien? quiero saber si los demás me están escuchando bien Estela me dice que me escucha entrecortado ¿los demás me escuchan bien? se escucha bien perfecto muchas gracias entonces Estela tienes que arreglar tu conexión porque no soy yo eres tú ¿ok? así que tu conexión Estela vamos a ver esta estadística ahora la edad y recurrencia de la siniestrabilidad los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento de tránsito que corresponden al 27% de los conductores aquí aparece otra estadística miren acá rango de edad de 0 a 17 porcentaje de conductores fallecidos un 2% 18 a 29 años el porcentaje de conductores fallecidos es de un 27% atención con ese número que es pregunta de examen resulta que los conductores entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que también son los que más fallecen ¿ok? y quiero hacer una diferencia un alto y una diferencia con la información que leímos al principio me voy a devolver para que veamos la diferencia cuando empezamos el capítulo yo les conté y el libro del conductor lo dice acá que los jóvenes entre 15 y 29 años son la población de mayor mortalidad ¿qué quiere decir esto? que estamos hablando no solamente de los conductores hablamos de una población en general hablamos de los acompañantes de los vehículos hablamos de los peatones hablamos de los motociclistas de los ciclistas de los conductores estamos hablando de una población en general en cambio más abajo con la siguiente estadística que estábamos leyendo entre 18 y 29 años son estamos hablando exclusivamente de los conductores solo conductores en este caso los conductores entre 18 y 29 años son las personas que más siniestros provocan y que más fallecen atención con esa información que es pregunta de examen y no se vayan a confundir con el porcentaje que leímos al principio las personas de entre 30 y 39 años un 20% 40 a 49 años un 18% 50 a 59 años un 16% fíjese que las personas mientras más edad más edad tienen menos siniestros van provocando 60 años y más un 16% no se informa un 1% hay un factor que se habla en uno de los capítulos más adelante en el libro del conductor que tiene que ver con el factor madurez ya fíjese que la madurez de la persona es sumamente importante para tomar una responsabilidad tan importante como conducir y el efecto de la madurez sí influye en este caso hay personas jóvenes muy muy inmaduras y muy poco responsables en la conducción como también hay jóvenes que yo conozco que son súper responsables ya no quiero ponerlos a todos en el mismo saco pero las estadísticas nos dicen que la mayoría probablemente falta este factor madurez ¿muy bien? perfecto Osvaldo Tatiana buenas noches quisiera saber si es posible nos pueda reiterar cuáles son los tres temas de los que las preguntas de examen valen doble puntaje por favor Tatiana te repito velocidad alcohol y drogas y sistema de retención infantil ya que son las preguntas de doble puntaje Tatiana Diego ¿se excluye del rango etario de 15 a 17 años? es que lo que pasa es que a los 15 años los Diego no pueden conducir a los 16 tampoco podrías conducir solamente tú podrías conducir a los 17 años pero los jóvenes de 17 años son tan pocos los que conducen a los 17 años que solamente tenemos un 2% ¿ya? pero los obviamente se excluye de esta estadística a los jóvenes de 15 y 16 años porque ellos no pueden tener licencia para conducir ellos no pueden conducir ¿ok? por lo tanto solamente se deja en este caso a los jóvenes de 17 años que recuerden que si usted tiene si el joven tiene 17 años él tiene que conducir acompañado por una persona que tenga licencia de conducir por lo menos con 5 años de antigüedad perfecto para finalizar esta unidad es muy importante que usted tome los siguientes datos el 92% de los conductores fallecidos son varones usted me dirá ¿pero por qué son varones? porque todavía existe una gran diferencia entre conductores hombres y mujeres ya todavía hay más hombres que conducen que mujeres también es por eso el 90% de los siniestros de tránsito son por falla humana ¿qué quiere decir eso? que son por culpa de las personas pero hay un 10% que no es culpa de las personas ¿ok? así que ojo los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito en este caso principalmente aquí el libro del conductor en todos los capítulos habla sobre el exceso de velocidad ¿ya? y el consumo de álcool ¿muy bien? entonces son los principales factores para en este caso que provocan en este caso los siniestros de tránsito ¿muy bien? muy bien hasta aquí llegaba nomás este capítulo era un capítulo bastante cortito más abajo que van a encontrar aquí está la normativa legal ¿qué es la normativa legal? todas las leyes que sustentan la información de este capítulo no es necesario que la lea ¿ya? eso no se lo van a pedir en el libro en el examen no es necesario que la lea pero sí es importante que usted sepa que toda esta información no es al azar sino que obviamente hay una investigación y por supuesto una recopilación de la información más abajo van a encontrar un video de apoyo un video de apoyo si de repente se te olvida algo de este capítulo y no quieres leer porque te da lata leer puedes ver el video aquí está el profesor Jaime de práctica test por supuesto aquí él está explicando nuevamente este capítulo tal como te lo acabo de explicar yo en este momento ¿muy bien? perfecto en Zoom mira acá está el profe Anthony todos los días de 10 hace los videotests y también hace por supuesto el también hace por supuesto las clases de las 11 de la mañana por el momento ¿muy bien? vamos a hacer algunas preguntas yo voy a hacer algunas preguntas y ustedes me contestan en el chat la alternativa que consideren que es correcta las preguntas son solamente referente a este capítulo ¿ok? vamos a ver primera pregunta de hoy sobre respecto a los accidentes de tránsito hoy en día ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? a la mayoría son inevitables porque no podemos hacer nada para prevenirlos b la mayoría son fortuitos debido al azar y a la casualidad c la mayoría se puede prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar y a minimizar sus consecuencias muy bien marque su respuesta excelente nadie se está equivocando súper bien entonces letra c y eso es correcto claramente que la mayoría se pueden prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias muy bien ¿cuál es el impacto económico que generan los accidentes de tránsito? a el 20% del PIB b el 5% del PIB c el 2% del PIB d el 25% del PIB Gerardo Muñoz buenas tardes saludos hola Gerardo llegaste un poquito tarde Gerardo pero no te preocupes que la clase justo estábamos viendo un capítulo cortito hoy día pero la clase va a quedar grabada para que la puedas revisar después entonces me dicen ustedes letra c el 2% del PIB y eso es correcto muy bien siguiente pregunta ¿qué clase de costos genera un accidente de tránsito? a daños materiales costos de salud administrativos y costos humanos b daños materiales fundamentalmente c daños materiales y costos de salud únicamente muy bien la mayoría de ustedes me dice que es la letra a vamos a ver y eso es correcto recuerden siempre que los costos que genera un siniestro de tránsito son 4 ya y en este caso la letra b y c no tienen la cantidad de no tienen 4 costos ¿verdad? sobre la falla humana en accidentes podemos decir a que representa cerca del 90% de los casos b todos son por falla humana c solo es el 40% de los casos d no hay registro sobre el tema marque su respuesta estoy mirando sus respuestas vamos 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 eso es letra a representa cerca del 90% de los casos y eso es correcto muy bien siguiente pregunta teniendo en cuenta las estadísticas de los accidentes de tránsito en Chile ¿qué afirmación es correcta? a los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los días lunes b la mayor parte de los fallecidos por accidentes de tránsito se producen en vías interurbanas o no urbanas c el grupo etario de mayor accidentabilidad son los jóvenes entre 18 y 20 años muy bien excelente la mayoría de ustedes me está marcando la letra b vamos a ver letra b se producen vías interurbanas perfecto ahí está la mayor parte de los fallecidos en accidentes de tránsito se producen vías interurbanas o no urbanas exactamente generalmente en autopistas o carreteras como nos indicaba el libro del conductor muy bien ya esto ha sido la clase número uno de este libro del conductor les recuerdo por supuesto lean las definiciones básicas que es muy importante quiero contarles qué nos toca mañana mañana nos va a tocar el tema de los principios de la conducción y fíjese que este tema es uno de los más largos del libro del conductor y tiene mucha información así que si usted puede repasar el capítulo durante el día y en la noche nos encontramos en clase créanme que todos los contenidos van a quedar mucho más grabaditos en la mente y se van a poder acordar mucho mejor por supuesto de todas las preguntas y respuestas ¿ok? ha sido un placer haberlos acompañado iniciar nuevamente este ciclo de estudio con ustedes ¿a qué hora profe? a las nueve ¿ya? hola consulta ¿así será el test de este módulo? a ver voy a contestar las preguntas Diego profe Duda ¿a qué se dice examen con ACET en el seminario? examen con ACET son preguntas solamente son test Diego a las 10 de la mañana todos los días a las 10 de la mañana se hace un test completo ¿ya? del capítulo que se va a abordar durante el día muy bien a eso se le llama test con ACET así que si quieren ver preguntas y respuestas se pueden poner a esa clase por supuesto Olga una consulta ¿así será el test de este módulo? generalmente Olga nosotros lo que yo hago es pasar el capítulo y al final hago unas 5 a 6 preguntas ¿ok? así hago pero esta no es una clase de videotest es una clase de contenido del libro del conductor y al final hago algunas preguntas ¿ok? ¿a qué hora marco? a las 21 horas todos los días de lunes a viernes ¿muy bien? perfecto gracias muchas gracias que tengan buenas noches ustedes también espero haber contestado buenas noches buen descanso perfecto profe me dice Diego súper entiendo gracias perfecto ya terminé mis clases prácticas ahora sigo reforzando perfecto José Lías muy bien gracias a todos buenas noches que mañana tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar a las 21 horas ¿ok? ánimo mañana que mañana nos toca un capítulo super power así que ánimo 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 ya nos vemos chau chau hasta mañana chau